En relación a los cambios del plan Paso a Paso, podemos señalar lo siguiente. Como siempre, es importante recordar que los retrocesos ocurren a partir del día sábado a las 5 de la mañana y los avances a partir del día lunes a las 5 de la mañana. Avanzan a transición a partir del lunes 5 de julio a las 5 de la mañana en la región de Coquimbo, las comunas de Punitaqui y Conbarbalá, en la región de Valparaíso, la comuna de Calle Larga, en la Metropolitana, Melipilla, Maipú, Huechuraba, Tiltil, Macul, Cerrillos y Colina, en la región de O'Higgins, las comunas de Mostazal, Graneros y Pichidegua, y en la región del Maule, la comuna de Longaví, en la región del Bío Bío, la comuna de Los Ángeles, en la región de Los Lagos, la comuna de Castro, en la región de Aysén, Chile Chico. Avanzan a preparación a partir del lunes 5 de julio a las 5 de la mañana en la región de Tarapacá, la comuna de Iquique, en la región de Atacama, Freirina, en Valparaíso, Concon, región de O'Higgins, Requinua, Coinco y Paredones, en la región del Maule, Curico y Bichuquén, en la región de Ñuble, las comunas de Chillán, Chillán Viejo, Bulnes, Yungay, San Fabián y Trehuaco, en la región del Bío Bío, la comuna de Hualqui, en la región de la Araucanía, la comuna de Nueva Imperial, y en la región de Magallanes, Natales. Avanza a apertura inicial a partir del lunes 5 de julio a las 5 de la mañana en la región de Aysén, la comuna de Lago Verde. Retroceden a transición a partir de este sábado 3 de julio a las 5 de la mañana en la región de O'Higgins, la comuna de La Estrella, en la región del Maule, Chanco. Y finalmente retroceden a cuarentena a partir del sábado 3 de julio a las 5 de la mañana en la región de Valparaíso, la comuna de Catemu, en la región del Maule, Peyúgue, en la región de la Araucanía, Cura, Cautín, región de los Lagos, Pukeldon. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.